Porque una sola vida no es suficiente, entre tazas de café y copas de vino, enfrentamos realidad a fuerza de letras, viviendo un libro a la vez, ¿nos acompañas? Hablamos de la novela Nosotros, de Yedgeni Samyatin. Yedgeni Samyatin nació el 20 de enero de 1884. Se le considera uno de los editores rusos más sobresalientes de su generación. Sus obras hoy en día están disponibles en una gran cantidad de idiomas. Según se ha contado a lo largo de la historia, la madre de este destacado exponente del ámbito literario se dedicaba a la música, mientras que su padre era sacerdote de la iglesia ortodoxa rusa y maestro de escuela. Antes de brillar en el mundo de las letras, Yedgeni estudió ingeniería naval en Petrasburgo y se sumó a la causa bolchevique. En 1905, durante la revolución rusa, fue arrestado y condenado al exilio. Pero por ese entonces, Samyatin no aceptó alejarse de su país y permaneció durante algunos meses en San Petrasburgo de manera ilegal. En 1906, sin embargo, con el propósito de continuar su formación académica, optó por instalarse en Finlandia. Al volver a su tejer natal, Yedgeni adoptó como pasatiempo la actividad literaria, una labor que lo haría conocer la fama y el éxito a escala internacional. De todos modos, los inconvenientes con las autoridades aún no serían cosa del pasado, ya que en 1911 fue arrestado y descerrado por segunda vez. Si bien en 1913 se consiguió la amnistía, en 1914 las presiones retornaron, bajo la forma de censura hacia uno de sus textos, por supuestas injurias hacia los militares. Un cuento provincial, la novela Nosotros, que estuvo prohibida en la Unión Soviética hasta 1988, En el Quinto Infierno, El Pescador de Hombres y La Inundación, son algunos de los títulos que forman parte de la producción literaria de este admirado y talentoso escritor que en 1932 decidió mirar a París, ciudad de la que falleció el 10 de marzo de 1937. Dentro de 120 días quedará totalmente terminado nuestro primer avión con el cohete integral. Pronto llegará la magna hora histórica en que el integral se remontará al espacio sideral. Un milenio detrás, vuestros heroicos antepasados supieron conquistar este planeta para someterlo al dominio del estado único. Vuestro integral vitrio eléctrico y vomitador de fuego integrará la infinita ecuación del universo. Y vuestra misión es la de someter el bendito yugo de la razón, todos aquellos seres desconocidos que pueblen los demás planetas y que tal vez se encuentren en el incivil estado de la libertad. Y si estos seres no comprendieran por las buenas que les aportamos una dicha matemáticamente perfecta, deberemos y debemos obligarles a esta vida feliz. Pero antes de empuñar las armas intentaremos lograrlo con el verbo. Un nombre del bienhechor se pone en conocimiento de todos los números del estado único. Que todo aquel que se sienta capacitado para ello viene obligado a redactar tratados, poemas, manifiestos y otros escritos que refleen la hermosura y la magnificencia del estado único. Estas obras serán las primeras visivas que llevará el integral al universo. Estado único, salve, salve bienhechor, salve números. Con las vejillas encendidas escribo estas palabras. Si integraremos esta igualdad, esta ecuación magnífica, que abarca todo el cosmos. Enderezaremos esta línea torcida, bárbara, convirtiéndola en tangente, en asíntota. Pues la línea del estado único es la recta. La recta magnífica, sublime, sabia, la más sabia de todas las líneas. Yo, el número, D, 503, el constructor de la integral. Soy tan solo uno de los muchos matemáticos del estado único. Mi pluma, habituada a los números, no es capaz de crear una melodía de asonancias y ritmos. Solamente puedo reproducir lo que veo, lo que pienso y decirlo más exactamente, lo que pensamos, nosotros. Esta es la palabra acertada, la palabra adecuada, y por esta razón quiero que mis anotaciones lleven por título, nosotros. Estas palabras son parte de la magnitud derivada de nuestras vidas, de la existencia matemáticamente perfecta del estado único. Siendo así, no han de trocarse por sí solas en un poema. Si han de trocarse en un poema, lo creo y lo sé. Escribo estas líneas y las miguillas me arden. Experimento con toda claridad un sentimiento acaso análogo al que deben invadir a una mujer cuando se da cuenta por primera vez del latido cardíaco de un huevo y a un pequeñísimo ser en su vientre. Esta obra, que forma parte de mí, y sin embargo yo no soy ella, durante muchos meses habré de nutrirla con la sangre de mis venas, hasta que pueda dar la luz entre dolores y brindarla luego al estado único. Pero estoy dispuesto, como cualquiera de nosotros, o casi cada uno de nosotros. Hoy nos adentraremos en las profundidades de la novela distópica Nosotros, escrita por Yedgeni Samyatin. Esta obra maestra nos invita a un mundo futurista donde la individualidad y la conformidad colisionan. Así que prepárate para explorar los aspectos más destacados de nosotros. La literatura distópica ha proporcionado un terreno fértil para la exploración de cuestiones fundamentales sobre la naturaleza humana y la sociedad. Una obra que resalta en este género es Nosotros, escrita por Yedgeni Samyatin. A través de su intrincada trama, Samyatin lleva a los lectores a una sociedad futurista que enfrenta la constante lucha entre la individualidad y la conformidad. En esta obra, el autor teje un tapiz de conflictos internos y externos que refleja la tensión inherente entre la búsqueda de la identidad y el sometimiento a la autoridad. La trama de nosotros se desarrolla en una sociedad altamente controlada. En este mundo, la individualidad y las emociones han sido suprimidas en aras de la uniformidad y la eficiencia. Los habitantes son referidos por números y la máquina del benefactor dicta sus vidas diarias y decisiones. La estructura de la sociedad está diseñada para eliminar cualquier artismo de privacidad o pensamiento independiente, estableciendo así un contraste marcado entre los deseos individuales y el orden colectivo. El protagonista, D-503, es un género matemático y miembro leal de esta sociedad. Su vida se ríe por la lógica y la disciplina de la máquina del benefactor, hasta que conoce a I-330, una mujer enigmática que despierta en él emociones y deseos reprimidos. A medida que D-503 se involucra con I-330, comienza a cuestionar las normas de su sociedad y a experimentar una lucha interna entre su lealtad del estado único y su anhelo de libertad individual. Esta relación no sólo actúa como un catalizador para el conflicto interno de D-503, sino que también representa el choque entre el mundo de la conformidad y el de la rebelión. La trama se desarrolla con un ritmo apasionante, guiando al lector a través de los altibajos emocionales de D-503, mientras explora su identidad en constante evolución. A medida que la relación con I-330 avanza, se revelan detalles sobre una organización subversiva que busca arrocar el control de la máquina del benefactor. A través de estos hilos de la trama, Samyatin explora cómo la disidencia puede surgir incluso en una sociedad aparentemente perfecta, y cómo la búsqueda de la individualidad puede ser impulsada por un anhelo universal de libertad. La trama de los otros también destaca la importancia de la privacidad y el pensamiento independiente. A medida que D-503 empieza a llevar un diario secreto, el acto de escribir se convierte en un refugio para sus pensamientos y emociones reprimidas. Esta exploración literaria se convierte en un acto de resistencia silenciosa, un lugar donde puede expresar sus dudas y cuestionamientos sin temor a la represión. A través de esta trama secundaria, Samyatin resalta cómo la creatividad y la individualidad pueden ser preservadas incluso en las circunstancias más obresivas. En última instancia, la trama de los otros culmina en un clímax emocional en el que D-503 enfrenta una elección que simboliza la ruptura definitiva con la conformidad de su sociedad. Este momento crítico encarna el conflicto central de la novela, la tensión entre abrazar una existencia controlada y abrazar la incertidumbre de la libertad. El destino de D-503 se convierte en una metáfora de las luchas internas y externas que cada individuo enfrenta en su búsqueda de autenticidad en un mundo que busca uniformidad. En conclusión, la trama de los otros desde Gemi Samyatin sería como un poderoso ejemplo de la literatura distópica que explora la dicotomía entre la individualidad y la conformidad. A través del viaje emocional y mental del protagonista D-503, el autor arrojó a luz sobre la lucha constante de la humanidad por encontrar un equilibrio entre la expresión individual y la adaptación social. A medida que D-503 se adentra en la rebelión contra las normas impuestas, nosotros nos recuerda que el deseo de ser uno mismo y vivir una vida auténtica es universal y atemporal. La trama de la novela no solo resuena con los lectores por su complejidad, sino también por su capacidad para reflejar nuestras propias inquietudes y aspiraciones en el mundo que habitamos. A través de I-330, Samyatin explora la complejidad de la rebelión. Aunque I-330 se presenta como una figura de liberación, su carácter ambiguo cuestiona la pureza de sus motivaciones. Su deseo de cambiar la sociedad también se puede ver como una lucha por el poder en un mundo donde la individualidad es igualmente aplastada. I-330 desencadena en D-503 una serie de dilemas éticos y emocionales, planteando preguntas sobre la verdadera naturaleza de la libertad y la validez de la rebelión en sí misma. Los personajes secundarios. Reflexiones de la sociedad. Además de los personajes principales, nosotros presento una serie de personajes secundarios que contribuyen al retrato de la sociedad distópica. La relación de D-303 con R-13, su amigo y colaborador, representa la dinámica de camaradería y conformidad en la que los individuos refuerzan las normas y valores de la sociedad. S-4711. Un poeta que expresa sus emociones a través de su arte, simboliza la lucha por la expresión creativa en un entorno opresivo. Estos personajes secundarios amplifican la dicotomía entre la vida ordenada que la sociedad impone y los deseos innatos de la humanidad de explorar y expresarse. A través de sus relaciones con D-503 y sus acciones en la novela, se nos brinda una visión más completa de cómo las diversas fuerzas sociales y emocionales chocan en el mundo de nosotros. Conclusión. Reflexiones de la condición humana. En última instancia, los personajes en nosotros actúan como lentes a través de los cuales los lectores pueden explorar la complejidad de la condición humana. D-503 e I-330 personifican la tensión constante entre la obediencia y la rebelión, la conformidad y la individualidad. Su interacción y evolución reflejan los dilemas internos y externos que enfrentamos en nuestras vidas, ya sea en un contexto distópico o en la realidad. A través de los personajes en nosotros, Sam Lighting nos recuerda que la naturaleza humana es intrínsecamente dual. Estamos constantemente atrapados entre la necesidad de pertenecer a una comunidad y el impulso de explorar nuestras propias identidades. A medida que los personajes luchan y evolucionan en la novela, nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias luchas y aspiraciones. En última instancia, nosotros sirve como un espejo literario que nos ayuda a comprender la complejidad del ser humano y las fuerzas que dan forma a nuestra búsqueda incesante de autenticidad y libertad. La novela distópica Nosotros de Yergeni Sam Lighting ha dejado una marca profunda en la literatura y el pensamiento crítico desde su publicación. A lo largo de los años, varios críticos literarios han examinado minusosamente esta obra maestra, ofreciendo diversas perspectivas sobre sus temas, simbolismo y relevancia cultural. Cuatro críticos notables que han realizado Nosotros son Marina Svetaeva, George Orwell, Eric Fromm y Margaret Atwood. A través de sus enfoques únicos, estos críticos han contribuido a arrojar luz sobre la rica complejidad de la novela. Marina Svetaeva, poetiza y crítica literaria rusa, examinó Nosotros desde la lente de la exploración de la individualidad y la creatividad. Esta crítica argumentó que Sam Lighting le trata a la sociedad totalitaria como un espacio donde la individualidad se ve sofocada y el arte está suprimido. La restricción de la creatividad y la exploración artística en la sociedad de la novela refleja la preocupación de Svetaeva sobre el impacto de la opresión estatal en la esencia humana. Su análisis resalta cómo la supresión de la individualidad afecta la capacidad de las personas para explorar sus emociones y aspiraciones únicas. De su lado, George Orwell, autor de la influyente novela distópica 1984, identificó vínculos y contraste entre Nosotros y su propia obra. Orwell elegió la anticipación de Sam Lighting de los elementos totalitarios que luego caracterizarían su propia novela. Observó similitudes en la supresión de la individualidad y la vigilancia onipresente en ambas obras, pero señaló que mientras Nosotros subiera la posibilidad de rebelión, 1984 presentó una lucha incasante y fatalista contra el régimen. Orwell también resaltó cómo Nosotros aborda la relación entre la sexualidad y la opresión, anticipando temas que él mismo juraría en su obra maestra. Eric Fromm, psicoanalista y filósofo social, analizó Nosotros desde una perspectiva psicológica y filosófica. Fromm explotó cómo la sociedad distópica de la novela crea un dilema en la psicología humana. Argumentó que la necesidad de conformidad y seguridad compite con el deseo humano de individualidad y libertad. Fromm examinó cómo D-503, el protagonista, representa esta lucha interior, lo que lleva a un conflicto emocional entre la obediencia y la autenticidad. Su análisis enfatizó cómo la novela ofrece una ventana a las tensiones fundamentales en la condición urbana. Finalmente, la escritora Margaret Atwood ha historiado cómo Nosotros ha influido en la literatura distópica, moderna y su propia obra. Atwood destacó la capacidad de Sam Yatin para prever muchas de las preocupaciones sociales y políticas del siglo XX, y cómo estas preocupaciones siguen siendo relevantes en el siglo XXI. Ella también señaló cómo el control totalitario de la novela refleja el poder de la tecnología para manipular la realidad y moldear la percepción pública. A través de su análisis, Atwood conecta los temas de Nosotros con las preocupaciones contemporáneas sobre la privacidad, la censura y la vigilancia en una era digital. En resumen, los críticos literarios Marina S. B. Taewa, George Orwell, Eric Fromm y Barrett Atwood han proporcionado una variedad de perspectivas a la hora de realizar Nosotros, de Jake Denny Sam Yatin, desde la exploración de la individualidad y la creatividad, hasta los paralelos con otras obras distópicas y la reflexión sobre los dilemas humanos. Estas interpretaciones enriquecen nuestra comprensión de la riqueza temática y simbólica de la novela. Además, la consideración de cómo Nosotros sigue siendo relevante en la actualidad, demuestra su atemporalidad y su capacidad para provocar discusiones significativas sobre la naturaleza de la sociedad y la condición humana. Y así concluye una entrega más de Tectura Literaria Papel Machine. Agradecemos que nos hayas acompañado y te esperamos en el próximo episodio para seguir viviendo un libro a la vez. Gracias. 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 Gracias.